En el marco del juicio por la megacausa ESMA, declara esta mañana en los tribunales de Comodoro Pi, Julio Alberto Poch, piloto confeso, imputado de haber participado de los vuelos de la muerte, práctica sistemática utilizada para desaparecer los cuerpos de los detenidos desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Hoy por ahí la atención va a estar muy concentrada en lo que diga Poch, un piloto que perteneció a la Marina, que fue jefe de escuadrilla de los aviones, y que hace unos años en una cena, un encuentro de pilotos, porque él estaba radicado en Europa y volando para una aerolínea holandés y para otras aerolíneas europeas, en una reunión de pilotos, una cena en Bali, él comentó, dijo, aseguró, dio detalles de que había participado en los llamados vuelos de la muerte, dio hasta explicaciones a los otros pilotos, sobre todo holandeses, diciendo por qué lo habían hecho, que eran terroristas de izquierda, y entonces estaba justificado tirarlos al mar, pese a que según contaron los propios testigos presentes en esa cena, que fueron pilotos holandeses que declararon por vía judicial en el exterior, por supuesto ellos ratificaron el contenido de esa cena, de los dichos de Poch, y por eso Poch fue procesado y enviado luego a juicio oral. Creo que realmente es muy importante, porque desde hace tantos años que se vienen investigando estos delitos aberrantes cometidos por el terrorismo de Estado, esto, digamos, se ha ido profundizando, se llegó primero en el juicio anterior, en el anterior tramo del juicio que juzga los delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, a juzgar a los autores materiales de estos crímenes, a quienes secuestraron, a nuestros familiares, los privaron de su libertad, los torturaron y posteriormente los asesinaron. Y hubo en este engranaje siniestro que significó la represión, quienes estuvieron encargados de arrojar vivos los cuerpos de los desaparecidos al mar, en lo que ellos se jactaban de haber encontrado como la solución final para deshacerse de los cuerpos de los desaparecidos. Creo que el haber podido llegar a identificar a quienes piloteaban los vuelos, los llamados vuelos de la muerte y que en este momento estén sentados en el banquillo de los acusados escuchando los crímenes que cometieron y que se los juzgue por esto, realmente creo que es un momento histórico en nuestro país y eso tiene que ver con la lucha por memoria, verdad y justicia y es un logro importantísimo. Creo que hay una parte de esta historia que es irreparable porque nadie va a devolver la vida de nuestros seres queridos y la vida que hijos, nietos, madres, hermanos, no pudieron compartir con sus familiares, amigos. Pero si hay una parte que tiene una reparación posible es la justicia. Esas son las herramientas que tenemos. Estos son juicios a los que han podido acceder en uso de todos sus derechos, los imputados quienes están acusados de estos crímenes aberrantes, de estos delitos que ofenden a la humanidad y creo que realmente para nosotros es muy importante, es muy reparador y también para toda la sociedad porque no fue víctima del terrorismo de Estado solamente quienes vivieron la represión en carne propia, sino también el conjunto de la sociedad que vio afectados todos sus derechos en una noche larga y oscura que nunca debió haber tenido lugar en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!